Sí, vos le preguntaste justamente al arquitecto cómo había nacido esta idea y la verdad que en un viaje que hicimos para una capacitación conjunta en esto de trabajar en forma de región, superando los límites ya nacionales, donde estuvimos con varios alcaldes de Chile, algunos del sur de Bolivia, del sureste, suroeste mejor dicho, bueno, algunos también del sur de Perú, trabajando en esto que es la Sico Sur, la zona de integración que queremos definir como esta gran región que tiene mucha potencialidad, tiene muchos paisajes diferentes. Hemos estado conociendo Chile en aquella oportunidad, generamos vínculos con distintos alcaldes, Calama, Antofagasta y en este caso también Ollagüe. Cuando lo conocí a Carlos, la verdad, me pareció una persona que tiene una visión impresionante, ha sido uno de los pioneros del paso de Hama, me contaba, entre otras anécdotas, que tiene un montón, cómo llegaron de un lado y del otro a pico y pala, haciendo lo que hoy es el paso de Hama, uno de los pasos más utilizados para pasar al vecino país y para que también de Chile vengan para acá. Y a partir de ahí fuimos creando una relación que se convirtió después en dos oportunidades que nos vinieron a visitar. En la primera vino el alcalde de Calama y también de Ollagüe. Firmamos convenios de colaboración recíproca con la idea de ir generando alternativas que tengan que ver con el turismo, que tengan que ver con esto. También la posibilidad de darle a los muchachos que saben hacer... Ellos me plantearon, porque alguna vez también se firmó un convenio parecido con una cuestión, como bien lo dijo el arquitecto, con un cristo que es muy parecido al que está en la ciudad de Palpalá porque es el mismo artesano. Se hizo en otra gestión anterior con el intendente anterior de Palpalá, mandaron los artesanos, hicieron el cristo, que como digo, quizás un poquito más chico, pero es el mismo que está en Palpalá, que me sorprendió a mí cuando vos estás llegando, mirarlo y bueno, creo que ahora esto le va a dar otro marco. Estuvimos hablando con Carlos de este tema de la plaza temática, de definir un lugar donde se identifique a la región, al paisaje, a la cultura, a la historia. Y para nosotros también va a ser un orgullo que en ese país, en ese pedacito de ese país, vecino, hermano, también haya una escultura de este tipo. Y que represente a la ciudad del Libertador, que así va a quedar escrito. O sea, es un pedazo de Libertador también en Chile, como una de las pautas, porque también después va a haber otro intercambio, viene un busto de O'Higgins para nosotros, intercambio turístico, que lo estamos haciendo también. Pensamos en la tercera edad, vamos a ver por el tema de la altura, por ello lo hacemos con chicos, hemos generado también con mejillones, o sea, otras localidades también que se van a empezar a implementar seguramente ahora en la época de verano para aprovechar más, porque son localidades que están cercanas al mar. Un hermoso trabajo felicitar también de parte de Paso y a Rodrigo Díaz, a todo el equipo de trabajo. La verdad que nos sorprende los detalles que tiene. El arquitecto ha quedado sorprendido, así como el alcalde cuando vino, que todavía no estaba con estos detalles de terminación, ni todavía faltan mucho. Pero bueno, si Dios quiere, en dos semanas más ya está terminado. Y a partir de ahí, bueno, todos los que son los trámites de aduana, para, bueno, la movilización, que todo está a cargo de la parte de Ollagüe. Y que los chicos también tienen que viajar, porque hay que desarmarlo, y volver a armarlo e instalarlo en el lugar allá. Y ver, bueno, la base y demás. Así que, como dijo el arquitecto, todo eso se va a trabajar, para que después, cuando lleguemos y se haga el acto de inauguración, y ahí hagamos los intercambios y todo lo demás, bueno, esté todo listo.